Buenas y frías tardes, ahora hay acá 6 grados y son las 7 y cuarto de la tarde, 19 y 15, va a ser exactamente, y 6 grados, va a ser una noche muy fría, viene enciendo esta semana todo es frío. Bueno, tengo, recibí un informe de Botnia, de la que era Botnia y ahora tiene otro nombre, la UPM, que la compró una otra empresa que se llama UPM, ¿no? Bueno, parece que esta empresa UPM abrió los archivos y sacó, y dio alguna documentación, alguna información que no coincide con la que daba Botnia, ¿no? En el año 2008 las cifras oficiales de la empresa comenzaron a modificar. Botnia cuando empezó a hacer, en el 2007, iba a trabajar en su planta diaria 300 personas, en su planta iba a trabajar 300 personas. Mientras que en el área forestal y otros sectores proveedores tendrían unos 5.000, cerca de 5.000 empleados los periféricos fijos, solo fijos, empleados fijos, ¿no? A ello sumaba el efecto del empleo indirecto, sobre todo los almacenes, transporte, todas esas cosas indirectas que se mueven alrededor de la empresa, ¿no? En total, se calculaba que más de 8.000 nuevos empleos iba a dar al país. 8.000 empleos nuevos iba a dar esto al país, ¿no? Bueno. Pero ya en el 2008 se empezaba a modificar las cifras, ¿no? Pero igual, todavía se mantenían unos 6.000 empleos, decían 6.000 empleos. Pero ahora, esta empresa que entra ahora, ¿no? Abre, parece que hizo alguna, hizo una comunicación de cuánta gente iba a trabajar, y la multinacional, la UPM, de acuerdo con UPM, los puestos de trabajo en la planta de celulosa son 200. En la planta trabajan 200 personas, de las cuales, de las 230, son de fraivento. El resto son de gente que ha ido de otros lados, y después están también los de que trabajan, que vienen los de allá, los del norte, ¿no? Mientras que la forestal oriental, que es la que trabaja con los eucaliptus, tiene 360 empleos directos, ¿no? Empleados directos, que trabajan todos los días, son 360. Y alrededor de 2.400 indirectos, que serían los que trabajan en la, los contratados y todo eso, a destajo y todo eso, ¿no? Pero no trabajan todo el año, son contratados, indirectos. Estas cifras son corroboradas por el socio que vende su parte, Mazzalito, quien informa que la planta forestal oriental posee 550 empleados en el país, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de todos los 8.000 que iban a trabajar, tenemos 360 de la forestal, 200 de Bodnia y 2.400, 300 son 500, y 2.400 son 3.000 personas, 3.000 personas en total de las 8.000 que prometió Bodnia y de las 6.000 que planteó la, la, esta empresa, plantearon después y ahora terminaron, ¿eh? En 3.000 personas, ¿eh? ¿Qué tal? Esa es la verdad de la milanesa de la inversión de Bodnia, de los que trabajan en Bodnia, ¿no? Este es un informe de, que me lo mandó la, ¿cómo se llama? Una, eh, una ONG que trabaja en el ambiental. Eh, aparte de esto, esto, esto es solo correspondiente a Bodnia. A eso tendríamos que agregarle, ¿no? Hay que agregarle. Primero, la contaminación que hacen al río. Segundo, la contaminación ambiental con los vapores que echan para arriba, ¿no? Tercero, la bronca que tenemos con los argentinos, ¿eh? A causa de esta, en presucha, de esta inversión. Cuarto, el destrozo que están haciendo a la infraestructura del Uruguay, que ellos no lo pagan, ellos no pagan nada, ellos están libres, exentos de todo impuesto, porque como es una inversión, como dicen, como vinieron los inversionistas, para que vengan los inversionistas, hay que sacarle los impuestos, no pagan nada, rompen todo, contaminan, no dan laburdo, ¿y pa' qué? Estos son los famosos negocios de estos giles. Bueno, esto parecido a lo de Plura. Bueno, compañero, como ven, cortita y al pie, ¿no? Este... Así que ya ven, el negocio no es tan negocio, no sé qué irá a pasar con las otras inversiones, pero esta inversión machaza de millones de dólares, miren lo que es, pa' nada, no sigue pa' nada. Bueno, compañero, hasta la victoria siempre y habrá patria. Gracias. 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 Gracias.